Y las conclusiones de Gunterkampf son muy sorprendentes. Concluye que los coronavirus pueden persistir en las superficies de objetos y permanecer infecciosos a temperatura ambiente hasta 9 días. ¡Hola a todos! En el vídeo de hoy os quiero lanzar una pregunta clara. ¿Puede Virtua Néstor contagiarse el coronavirus a través de recibir un paquete enviado desde China? ¿O incluso desde España? Porque sí, ya lo tenemos aquí. ¡España es de puta madre! Y lo cierto es que lleváis ya un tiempo pendientes de mí con este tema. Preocupados por mi estado de salud. Bueno, algunos deseando que coja el bicho. Y muchas consolas han sido, han sido muchas, las que hemos traído a este canal. Y casi todas ellas con virus. Con el virus chinoso y plasticoso. Del que, bueno, estoy contagiado. Pero ¿qué pasa con el actual? ¿Qué pasa con el COVID-19? Toda esta historia de contagiarse el COVID-19 a través de un paquete recibido desde Asia proviene de un capítulo de los Simpsons del año 1993. Donde un virus nacido en Japón, que no China, contagiaba al resto del mundo a través de envíos de paquetería. De hecho, esta pregunta, si un envío desde China puede contagiar el coronavirus, fue realizada ante la Organización Mundial de la Salud el día 1 de febrero de 2020. Y esta ha asegurado que es totalmente seguro recibir paquetes desde el país asiático. Ya que según palabras textuales de la Organización Mundial de la Salud, los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos como cartas o paquetes. Por su parte, los Centros para el Control de Enfermedades que colaboran con la Organización Mundial de la Salud concluyen que, debido a la poca capacidad de supervivencia de estos coronavirus en las superficies, es probable que exista un riesgo muy bajo de propagación a través de los productos o envases que se envían durante un periodo de días o semanas a temperatura ambiente. Algunos expertos como Pablo Barreiro, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de la Paz en España, señalan que respecto a los envíos desde China a España, no es posible infectarse del virus de esta manera. Y es que, tal y como explica, el virus aguanta poco en superficie, por lo que no sobreviviría a un viaje desde China hasta España. Por tanto, tenemos claro que es prácticamente imposible contagiarse de coronavirus a través de un envío recibido desde Asia, porque sobrevive muy poco tiempo en superficies. Pero también tenemos claro que sobrevive un tiempo. ¿Pero cuánto tiempo? ¿Qué pasa con los envíos más cercanos? ¿Qué pasa con los envíos que se hacen dentro de nuestro país? Los que tardan uno o dos días en llegar. Para responder a esta pregunta debemos acudir a un estudio que ha realizado un investigador alemán llamado Ganterkampf. El nombre del estudio es Persistencia del coronavirus en superficies inertes y su inactivación mediante agentes biocidas. El estudio fue publicado en internet el día 6 de febrero del año 2020 y la fuente es 100% fiable, ya que Ganterkampf pertenece al Instituto de Higiene y Medicina Ambiental de la Universidad de Greenwald en Alemania. Y las conclusiones de Ganterkampf son muy sorprendentes. Concluye que los coronavirus pueden persistir en las superficies de objetos y permanecer infecciosos a temperatura ambiente hasta 9 días. De hecho, en el estudio indica que su media de supervivencia estaría entre los 4 y los 5 días y la baja temperatura y la alta humedad en el aire aumentaría más su vida útil. En concreto, los datos de supervivencia del COVID-19 en superficies a 68 grados Fahrenheit serían las siguientes sobre el acero 2 días, sobre la madera 4 días, sobre el aluminio de 2 a 8 horas, sobre el látex menos de 8 horas, sobre el metal y la cerámica 5 días y lo que nos interesa a nosotros sobre el papel y sobre el plástico estaría la supervivencia entre 4 y 5 días. Este investigador indica que con una probabilidad muy alta no es posible contagiarse con un paquete recibido desde Asia. Se requeriría que sobre la superficie existiese una gran cantidad de virus que pueda ser lo suficientemente alta para contagiar a una persona. Indica que la probabilidad es baja, pero que si alguien sigue preocupado, deje el paquete en cuarentena unos 5 días. Eso sí, como ya hemos dicho, las condiciones ambientales son muy importantes. La mayor humedad, una temperatura moderada, poco viento y una superficie sólida son muy buenas condiciones para la supervivencia del COVID-19. Por tanto sí, existe riesgo teórico, sería casi imposible contagiarse con un envío desde Asia. Pero dentro de España el riesgo aumenta, la probabilidad no es alta, pero sí existe un mayor riesgo teórico. Tendría que haber una gran cantidad e incluso la persona toser directamente sobre el paquete para que el virus llegase vivo a su destino. Ahora sí quiero mandarle un mensaje a todos los investigadores. Por favor, dejad de pintar comedia, dejad de perder el tiempo, basta con que os suscribáis a este canal y veáis mi evolución, porque sí, soy una especie de rata, un espécimen sobre el que podáis sacar mayores conclusiones para vuestro estudio. Llevo mucho tiempo en cuarentena, incluso antes del decreto del gobierno y recibiendo paquetes desde China y desde España, así que en breve sabréis si he cogido el COVID-19. Lo que sí es que aparte de la labor de los sanitarios, y ahora me pongo serio, quiero reconocer también la labor de todos los profesionales de paquetería, que están muy expuestos también todos estos días. Fue un placer haber hecho otro vídeo para vosotros, recordad que tenemos cuenta Facebook, Twitter, estamos en todas las redes sociales, incluso en Telegram. Os dejo un link en la descripción del vídeo y en el foro, las 24 horas del día. Un saludo a todos y chao, chao.